Dios le bendiga que el Señor le prosiga bendiciendo que Dios te bendiga iglesia que el Señor te bendiga que el Todopoderoso bendiga a los pastores que están en medio nuestro los evangelistas, los profetas los hombres y las mujeres del Señor que están aquí en esta preciosa mañana ya tarde casi vive Cristo para siempre que el Todopoderoso le prosiga bendiciendo y le guarde que Dios bendiga a su iglesia si amén tiene como anemia que el Señor bendiga a su iglesia amén que el Señor le pague con la salvación de su alma a los amigos y usted tan mequino hermano que no quiere que Dios liberte a los amigos que el Señor le pague con la salvación de su alma a los amigos en este día que Dios le pague con la salvación de su alma a los amigos que el Todopoderoso que el Todopoderoso haga su voluntad aquí la gloria es del Señor y la honra es de Cristo amén me siento agradecida me siento agradecida del Señor y de esta nación de Nicaragua por recibirme aquí mi hermano de República Dominicana amén corresponde al nombre Vanessa Mercedes de Domínguez casada hasta la muerte se entró un silencio no hay recasamiento un solo matrimonio una sola iglesia una sola novia viene Cristo a buscar ya siento que mi amado está aquí siento que los ángeles están diciendo presente chamay a manaja siendo los ángeles de Jehová aquí hay poder en la sangre de Cristo amén casada por la gracia del Señor y estamos hermanos en República Dominicana estamos en la zona de Verón Bávaro Punta Cana glorificando el nombre del Señor viviendo en santidad por dentro y por fuera porque la santidad es un complemento se fue el aleluya amén diciéndole sí a la santidad y no a la mundanalidad sí a Cristo y no al pecado al pan, pan y al vino, vino porque Cristo viene mi pastora mira a la costa de Rijo reciba un fuerte abrazo y un saludo de parte de ella mi amada pastora mira a la costa de Rijo estamos allí hermanos en la tercera iglesia de Dios misionera pentecostal una luz en Verón amén gloria al Señor vamos rápidamente hermanos a buscar en nuestra Biblia la segunda carta del libro de Crónica su capítulo 26 segunda carta de la Crónica su capítulo 26 a la altura del verso 17 todo el que tenga Biblia puede buscarlo en este día que no tiene Biblia acérquese al que tiene y el que tiene acérquese al que no tiene ahí y vamos a leer las palabras unánime en este día segunda de Crónica su capítulo 26 a la altura del verso 17 con un amén me confirma y le damos lectura a las palabras usted tiene su boca libre para adorar hoy aquí se hace lo que dice el Espíritu adore segunda de Crónica capítulo 26 a la altura del verso 17 ¿lo tiene? amén por ser palabra del Señor leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo usted lo puede hacer mejor ¿verdad que sí? aquí no hay católicos y si hay católicos le hacemos el llamado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo también digo amén dicen así la santa palabra del Señor y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti no te corresponde a ti o usías el quemar inciencio a Jehová sino a los sacerdotes y contearon que son consagrados diga conmigo consagrados diga lo duro consagrados que son consagrados para quemarlos sal del santuario diga conmigo sal del santuario sal del santuario porque ha prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová diga conmigo en la casa de Jehová junto al altar del inciencio y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir presuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido dele gracias al Señor por su palabra hay como un silencio dele gracias abra su boca y dele gracias padre de la gloria espíritu santo de Dios en esta hora Dios mío estamos delante de tu presencia una vez más glorificando tu nombre saltando tu nombre amado de mi arma espíritu santo de Dios padre te presento una vez más esta iglesia Dios mío padre amado simplemente soy un vaso en sus manos señor padre que sea usted hablando que sea usted Dios mío trayendo las palabras que necesita cada vida que está aquí en medio nuestro señor tú conoces los corazones tú conoces el interior tú conoces los problemas tú conoces la necesidad te pedimos que haga tu voluntad en nuestra vida Dios mío que quebrante al diablo quebrante los demonios que desative toda guerra toda contra guerra todo espíritu inmundo que la sangre de Cristo en esta hora venga consumiéndolo por el poder de la palabra se consume ahora en el nombre de Jesús todo demonio todo principado queda ahora en el nombre de Jesús sepultado sin retorno ninguno contra el mensaje contra la iglesia de Cristo por el poder de la palabra deshacemos las obras del diablo abre tu boca iglesia se deshace todo plan satánico ahora se deshace todo principado ahora por la sámaras por la sangre de Cristo ahora ahora que va a sopla ahora Espíritu Santo de Dios por el poder de tu palabra Señor Jesús simplemente soy instrumento en tus manos que tu nombre sea glorificado que no se hable en Nicaragua de Vanessa Mercedes que se hable del Cristo que me cambió que se hable del Cristo que liberta que se hable del Cristo que transforma que su nombre sea exaltado desde hoy para siempre en el nombre de Jesús el que tenga silla puede sentarse pero no siente el alabanso usted y yo vamos a predicar en este día aquí vamos a predicar a dúo yo aquí y usted allá su nombre mientras yo va a estar hablando usted sigue adorando su nombre será gloria pero yo quiero que usted le dé la mano a alguien que está ahí a su lado vive Cristo para siempre y usted le diga el tema que voy a estar administrando quizá unos minutos quizá unas horas quizá unos segundos yo sé que voy a predicar lo que diga del Espíritu Santo a su nombre será gloria porque cuando hay guerras cuando hay batallas porque hay una palabra de parte de Dios amén y hemos entendido hermano que cuando usted va a recibir algo tiene que costarle un sacrificio y hay gente aquí hermano que Satanás no quería que hoy estuviera pero que Omar le dio una orden al infierno le dio una orden a los demonios y le dijo darte quieto diablo que mi sierva hoy va a recibir la palabra salí pa' usted darte quieto principado que hoy la iglesia me escucha lo que Dios tiene amén déjale la manito ahí a alguien y dígale las consecuencias de la desobediencia hello se encontró raro este tema dígale el que está a su lado las consecuencias de la desobediencia dígale el tema por favor dígale la consecuencia de la desobediencia su nombre yo quiero que usted entienda algo en esta noche y es que hay que hermano que si la droga no lo mató en el mundo la prostitución la mentira el engaño el COVID no te va a matar a la presencia del Señor así que abre tu boca y adórale por favor que usted es libre somos libres la iglesia de Cristo es libre la que fue comprada precio de sangre yo siempre se lo digo hermano cuando estoy predicando yo siempre se lo digo y le digo mira cuando yo estaba en la droga cuando yo estaba atada con los cinco maridos alaba si puede cuando el diablo me tenía hermano andando en las calles de mi país donde nadie me quería me tenían como basura el Cristo de la gloria me recoqueó me limpió me dio vida me cambió se fue la droga se fue el perico se fue el crack se fue la marihuana porque llegó el poder que liberta llegó el poder que da vida llegó el que cambia llegó el que transforma y si ese Cristo llegó a mi vida mi vida tiene que tener un cambio de que es la evidencia de Jesús su nombre es Gloria mi vida tiene que haber un cambio así que no se asombre ni se quede mirándome el traje lo que pasa es que cuando Cristo llega todo cambia y antes me gustaba el pantalón me gustaba la chapa me alaba me gustaba andar de nuda y el Señor dijo mi templo tiene que cuidarlo mi templo mi templo es sagrado mi templo no es inmundo por eso cambió el templo yo no sé si usted va a hablar lengua oye usted siente corre corra si usted siente habla lengua habla lengua si usted siente danza el danza pero en el Espíritu aquí el Espíritu Santo no está en disciplina y porque el Espíritu Santo no está en disciplina usted hace lo que dice el Espíritu a su nombre gloria alabanza aquí yo no tengo ética ni mi ética hermano hay muchos predicadores que usted no ve que se quedan aquí como un semenó adora si puede pero yo no estoy diciendo tampoco que malo quedarse en el púlpito yo simple entiendo cuando está el poder de Dios hay liberación y aquí se hace lo que diga el Espíritu hay momentos que si Dios me dice corre vaya tragua corre pero en medio de la unción aquí nos vamos a envolver en medio del poder aquí nos vamos a envolver porque Cristo vino a cambiar una iglesia Cristo vino a transformar Cristo vino a libertar Cristo vino a sanaraita se está metiendo el Espíritu Santo ahora ahí se está metiendo Dios ahora ahí vino Dios a libertar ahí vino el Espíritu Santo a sanar sale copa li paito es que donde está Dios hay libertad amén amén hermano y antes de entrar el mensaje ya casi vamos a entrar se va a llevar una de las noticias más grande si usted se acerca a mí cuando estoy predicando las almas me gusta enseñarle aquí tengo 15 puntos en mi frente de ahí estoy abierta aquí tengo 8 aquí me abrieron la cabeza aquí tengo 34 en el cuello por aquí por la pierna me pasaron 2 tiros y mis 4 compañeras muertas 7 pies bajo tierra y me decían la rubiota ya en mi país y jugaba con los hombres como bola de villales y sabe que hermano cuando Cristo llegó ahí entre batiendo la vida y la muerte me dio vida y el Cristo que tiene vida está aquí hoy alábalo el Cristo que me dio vida está aquí hoy a su nombre al de Cristo ¿cuál es el tema? ¿se le olvidó? ¿cuál es el tema que vamos a predicar? la consecuencia de la desobediencia ¿cuál es el tema? acompáñenme a predicar que ya vamos a predicar amén quiero que usted preste atención el que tenga que andar usted puede anotar ahí los versos bíblicos porque cuando me gusta predicar hablar de las palabras me gusta que sea todo con las palabras del Señor con los versos bíblicos a su nombre gloria porque hermano la iglesia tiene que entender que cuando un predicador le habla usted tiene que buscar lo que está en la Biblia usted no se puede comer cualquier tipo de pasto alaba a Dios a su nombre gloria usted tiene que adquirir lo que dice la Biblia porque muchos le han quitado la Biblia y otros le han añadido a su nombre gloria y hay de los que le quitan y hay de los que le ponen a su nombre gloria el tema es la causa de la desobediencia y cuando vamos a hablar ya entramos al mensaje cuando vamos a hablar acerca de lo que es la desobediencia por ende yo quiero que usted entienda lo que es la desobediencia la palabra desobediencia es cuando se le predetermina o cuando se le asigna a una persona el cual tiene que someterse a esa voluntad su nombre gloria por ende cuando usted tiene un edicto o tiene una norma o tiene una enseñanza y usted lo quebranta o usted lo apuele o usted lo anula usted está desobedeciendo lo que a usted se le fue asignado a su nombre gloria por eso en este día quiero hablar acerca de lo que es la desobediencia porque la desobediencia porque cuando vamos a la Biblia podemos ver hermano que el problema de la desobediencia empezó en el principio de la creación el problema de la desobediencia empezó en el libro de Génesis cuando Dios dice creó los cielos y la tierra dice que de repente la tierra estaba desordenada y vacía había un problema ayúdame con el audio por favor había un problema y yo quiero que usted entienda iglesia que en este problema que había en la tierra dice que todo estaba gracia que todo estaba desordenado y vacío allí cuando todo estaba desordenado y vacío Dios está viendo que está el problema pero me gusta algo de Dios y es que Dios es un Dios perfecto perfeccionando personas imperfectas su nombre gloria sabe que cuando Dios ve el problema y dice pero ven acá cree la luz cree también la tiniebla están juntos pero Dios dice aquí hay un problema yo tengo que separarla la luz de la tiniebla cuando Dios determina separarla la luz de la tiniebla Dios está estableciendo un orden Dios le está dando la autoridad a la naturaleza a su nombre gloria cuando aquí Dios establece su voluntad entra el orden en la tierra dice separó Dios la luz de la tiniebla y dice que de repente a la tiniebla la llamó noche y que de repente hermano al día lo chamó luz su nombre gloria aquí comienza hermano Dios a establecer el orden todo lo que Dios hizo lo hizo bueno todo lo que Dios creó lo creó conforme a su voluntad pero de repente hermano entra el problema a donde entra el problema cuando Dios establece todo y ordena todo dice entonces en el libro de Genesis capítulo 1 a la altura del verso 27 dice creó Dios al hombre a su imagen y a su semecanza cuando Dios se detiene a crear al hombre que Dios dice voy a darle la imagen Dios comienza a darle el físico cuando Dios se detiene a crear al hombre Dios dice voy a darle la semecanza que lo como yo soy por dentro así lo voy a hacer como yo soy por fuera así lo voy a crear por eso es el problema que cuando Satanás te ve a ti está viendo la imagen de Cristo alabando alabando porque el problema es que Dios te creó a su imagen y lo que Satanás quería fue lo que a ti se te delegó lo que el diablo quería fue lo que Cristo te entregó su imagen y su semecanza pero de repente aquí viene el problema Dios le traza al hombre una voz de alerta como Dios le ha trazado hoy en día a las iglesias como Dios le ha trazado hoy en día a los hombres las mujeres que han decidido seguir a Cristo de repente Dios le dijo Abraham escucha con cuidado perdón Adán oye escucha con cuidado de todo árbol que esté en el huerto del Edén podrá comer pero del que está ahí del bien y del mal del de la ciencia no comerá a su nombre gloria quien fue que le habló Adán fue Dios que le habló no fue el diablo su nombre gloria pero de repente hermano a este hombre como que se le olvida lo que Dios le dijo sabe algo hay momentos que Dios tiene que enviar un profeta al pueblo porque a veces el pueblo se olvida de donde Cristo lo sacó a veces se olvidan que el principio lo dejaron a veces se olvida que quebrantaron los mandamientos a veces se olvida de la senda antigua a veces se olvida del principio muchas veces muchas veces se olvida del principio de Dios de repente hermano ahí se manifiesta lo que es Satanás a través de una serpiente y dice que entonces engaño a Eva yo sé que usted conoce esta historia pero para yo poder llevarlo a usted en este día hablarle donde está la profundidad de la desobediencia tengo que comenzar por aquí por las instrucciones para la gloria y la honra del Señor porque yo no quiero que oíste se vaya hermano con su cabeza en blanco yo quiero que usted se lleve una palabra que Dios le trajo de República Dominicana y usted entienda cuál es la consecuencia de la desobediencia porque la paga del pecado es la muerte es porque la paga del pecado es la muerte y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios fuimos destituidos de la gloria sabe por qué por el pecado pero Dios manifestó su único hijo uniquénito entregándolo en la cruz del Calvario para devolvernos la gloria a más soma para devolvernos el poder a más para devolvernos la autoridad están aquí todavía hermano y allí entró el pecado de repente la desobediencia entró en la vida del hombre porque Dios le había atrasado al hombre un edicto o Dios le había dado una ordenanza al hombre y el hombre hermano entró en la desobediencia cuando Satanás entró en la serpiente y la serpiente en gloria al Señor comenzó a hablarle a Eva y Eva gloria al Señor sedujo a su pozo y de repente allí Adán también cayó en el pecado a su nombre gloria pero hoy yo no vine a hablarte de la serpiente porque aquí adentro no hay culebra vine a hablarte de gente que el diablo se le ha entrado adentro y el diablo no se mete en la culebra ahora el diablo se mete en los cuerpos ahora el diablo se mete en la vida ahora no es la serpiente ahora en los cuerpos ahora son demonios son espíritus inmunos que se entran en la vida ya no está la culebra ya no no va a ver la serpiente arrastrándose que vaya a tu casa y te va a decir comete la fruta prohibida no ahora el diablo se está entrando en los hombres y las mujeres que se han descuidado bajaron la alabanza ahora el diablo se ha metido en las iglesias que sacaron el espíritu santo ahora el diablo se ha metido en las grandes congregaciones que lo que hay es pantomimas y drama porque ya el espíritu santo no está son payasos son payasos samaya vacay eh alguien puede adorar a Dios en este día por eso por eso hoy Dios vino a darte voz de alerta porque quizás tú estés esperando una serpiente que llegue allí y te diga peca no ¿sabes dónde se va a meter satanás? se va a meter en una vida que respira se va a meter en una vida que tiene pie y camina se va a meter en la boca de uno que ya su cuerpo no le pertenece a Cristo a su nombre gloria entonces aquí va a llegar el pecado para que tú desobedezcas la voluntad de Dios a su nombre gloria ahí se entró la desobediencia en el huerto del Edén hermanos y desde la desobediencia del huerto del Edén hasta hoy estamos pagando las consecuencias hasta hoy estamos pagando el precio de la desobediencia de Adán de la desobediencia del hombre hermanos hay una iglesia que hay que quitarle la venda que tienen en los socos hay una iglesia que cree que en desobediencia va para el cielo hello tiene que haber sometimiento a la palabra si usted no se somete a Dios no hay cielo si usted no se somete a la voluntad de Dios no hay cielo garantizado todo el que tiene la desobediencia su garantía se llama el infierno ay se fue la gloria se fue la aleluya bajaron la alabanza se fue la gloria a Dios por eso dice la palabra resistir al diablo y huirá de vosotros el problema es que la iglesia ha perdido la resistencia la iglesia se está doblegando ante cualquier tipo de bajas y cuáles son los bajas que tienen las iglesias usted cree que es la virgen que tienen allí la estatua esos demonios que tienen ojo pero no ven que tienen boca pero no hablan no hay ídolo adentro de la iglesia alaba hay etatuas también alaba se han entrado los demonios de baale se ha metido la mundanalidad se ha metido el tinte se ha metido el alisado se ha metido el pecado se ha metido los pantalones se ha metido se fue en la gloria alaba ahora si puede cuanta basura del mundo se han entrado en las iglesias alaba a Dios si puede pero sabe algo yo hoy no vine a decirte que somos culpables vine a decirte que la mayoría de los culpables sabe quienes son ah se fue en la gloria aquí la mayoría de los culpables son los pastores sinvergüenza alabalo tienen el evangelio como libertinaje alabalo porque el diablo no se sube en el altar si el pastor no se lo da ahí acaba aquí hay gente que le duele el altar de Cristo se va se va a meter Dios aquí se va a meter poder se va a meter poder se va a meter Dios te dije el altar de Cristo lo han llenado de basura soy Pinto que hoy hoy el Espíritu Santo vino a reforzar un hombre y una mujer de Dios a decirle tú no estás solo habla cuando Dios te diga que hable aunque el hombre te aborrezca habla el pecado va para afuera esa vez va para afuera acá va que te saquen del programa de la iglesia pero no del cielo Samai Samai ¿saben cuál es el problema? se fue la aleluya aquí ¿saben qué? dice la Biblia andeleímos ¿saben qué? que lo que tenían la autoridad está aquí y desde el libro televítico lo viene hablando son los sacerdotes y no te estoy hablando de esos sacerdotes que están en la iglesia católica en la gran ramera no porque esos sacerdotes son impíos preñan embarazan a la monja en los conventos son homosexuales viven unos con otros te estoy hablando de sacerdotes que se llaman pastores en la iglesia que se pusieron la ropa de santidad pero son perros mudos como dijo Isaías 5610 son perros soñolientes porque han cogido sus propios caminos a mamá la vanagloria a mamá la lana a mamá los dólares a mamá hay pastores aquí en Nicaragua que van a decir dame el nombre de la sierva Vanessa Mercedes si te lo quieres se lo doy hasta completo porque a esas no las acepto que venga a mi iglesia te tengo noticias en la iglesia del diablo yo no predico pero en la de Cristo yo predico lo que pasa es que te corrompiste corrupto entrate al mundo en la iglesia aceptate el adulterio aceptate la fornicación estén desobediencia y la paga de la desobediencia en la muerte espiritual espíritu santo va libertando ¿sabes algo? ¿usted sabe lo que me dicen en mi país? si allí en mi país tenemos 30 días son 30 días al mes a veces 31 yo predico 20 amén porque la mujer sabe edifica su casa y tengo un esposo que atender bueno tenemos un grupo de mujeres rebeldes que no se someten a los esposos se fue en la gloria el espíritu santo se somete el espíritu santo no es obediente que hago con este hombre sierva este hombre mire agarra aceite y un que lo que yo malo puede cambiar se fue en la gloria esta predicadora ya noten mi renglón esta predicadora no es de mis favoritas la voy a echar a un lado ¿sabe cuál es mi predicadora favorita? ay y aquí hay un grupito de eso porque yo no soy hipócrita y hablo de lo que dice el espíritu lo que pasa es que mi predicadora favorita es Yesenia Ten porque esa te dice apodérate saca tu machete te está diciendo cambia el mario que tú tienes hija del diablo la mujer de Dios no te lleva que peque la mujer de Dios te lleva al cielo la mujer de Dios te lleva que te someta amas la mujer de Dios es íntegra la mujer de Dios vive en santidad todos los días de su vida fue la gloria lo que pasa es que la desobediencia hermanos se ha entrado a las iglesias su nombre pero cuando cuando aparece es lo Micaía nadie lo quiere porque que acá nunca le gusta que Micaía llegue hay hay gente aquí que nunca le van a dar una oportunidad en el púlpito para que predique porque que saben que si predica le van a sacar la basura para afuera es que saben que si predica le van a sacar la mundanalidad que está detrás del pulpo el pulpo escondía alaba alaba ahora se fue la gloria es que no te conviene que Micaía hable pero te tengo noticia la boca de Micaía y el diablo no la detiene lo que Micaía portaba Dios se fue la gloria la consecuencia de la desobediencia se fue la aleluya bajaron la alabanza bueno hay gente aquí ya que tiene la cara como un limón que me están mirando extraño usted sabe hermano la desobediencia se entró en el huerto del Edén y allí Satanás hermano se entró a través de la serpiente y el hombre desobedeció la voz de Dios pero hoy en día hermano la desobediencia está dentro de las iglesias sabe por qué porque no queremos someternos a la voluntad de Dios y nada más decimos Espíritu Santo toca Espíritu Santo llena Espíritu Santo un milagro ay yo quiero tú quieres un milagro que mejor milagro que te someta la Biblia que mejor milagro que te someta al Espíritu Santo que mejor milagro que tu vida cambie amasai alaba las iglesias tienen que salir de esa falsa unción que se está moviendo hay una falsa unción de que los predicadores vienen y te asoplan el micrófono y te dicen ahí está Dios ahí está Dios y comienza la iglesia a danzar y caen al piso caen al piso rompen sillas hablan más lengua que los corintios pero cuando se paran de ahí siguen siendo adúlteros siguen siendo fornicarios que Espíritu Santo fue el que te tocó cual fue el Espíritu Santo que te tocó donde está el Espíritu Santo hay evidencia de cambio alaba donde está el Espíritu Santo hay cambio donde está el Espíritu Santo hay libertad samai de cual Espíritu Santo tú me hablas de cual Espíritu Santo tú me hablas eh Cristo rompió la cadena pero todavía sigue con el guillo puesto alaba ahora Cristo rompió la cadena porque antes yo era una prostituta pero aquí adentro sigue siendo una sensual son sensuales adentro de la iglesia ah se fue la gloria y digo el libro de juda su cap juda su capítulo uno a la altura del verso diecinueve juda uno diecinueve dice los sensuales causan divisiones y el apóstol Pablo lo confirma en la segunda carta Timoteo en el capítulo tres y dice son amadores de sí mismos mujeres que todavía se gustan ellas mismas ah que tienen la falda de sirena alábalo sabay que tienen la faldita pegada sabay alábalo ahora son sensuales la mujer de Dios no es sensual la mujer de Dios no hace vergüenza no exhibe su cuerpo se fue la gloria si él va mañana se ven el vuelo se va mañana para república dominicana me voy para mi país pero cumplí con la palabra del señor porque hay un grupo de predicadores charlatanes que predican santidad donde son de santidad y en de los mundanos le predican mundanalidad aquí hay que predicar el mismo mensaje donde quiera el mensaje no tiene sombra de variación el cristo que yo conozco es el mismo en república dominicana y en nicaragua alábalo lo que pasa es que estamos llenos de delincuentes que los que les gusta esto les gusta el dólar les gusta el dinero les gusta los pesos alaba a cristo y han cambiado la santidad por el dinero se fue la gloria se fue la aleluya dijo el apóstol pablo a la segunda carta de timoteo le dijo mira los sensuales son amadores de sí mismos y que es un amador de sí mismo alaba a ti que te gusta vestir como ricky martin que te pone tu pantaloncito pegadito chupi chupi tu pantaloncito tubito tubito alaba te gustan tus pantaloncitos apretaditos que te marquen los cocos como que aquí hay coquero alábalo suéltale esos pantalones el hombre de Dios viste desahogado alábalo el hombre de Dios no hace que la hermana peque alábalo pero lamentablemente lamentablemente hay que decirlo los amadores de sí mismos saben de tan en los altares lamentablemente los amadores de sí mismos los sensuales saben de tan en los músicos tienen lepra son leprosos se fue la gloria se fue la aleluya quien te dijo a ti que el hombre de Dios se recorta para el mundo te gusta la recortadita caliente por aquí la raya alábalo te gusta hacerte la raya en la ceja alábalo te gusta sacarte la ceja y es que aquí hay homosexuales y es que aquí hay trabetis alábalo aquí no hay hombre torcido aquí hay hombre derecho que Cristo enderezó alábalo se fue en la gloria el que tiene a Cristo está derecho no está torcido para afuera los homosexuales evangélicos homosexuales en los músicos en los altares para afuera por la gloria el fue la aleluya sierva y ese fue el mensaje que usted trajo pues le tengo noticia a usted no le van a dar muchas ofrendas le tengo noticia en esta noche en este día perdón yo no predico por ofrendas yo predico para que sea la voluntad de Cristo y que el nombre de Cristo sea glorificado y que el pecado sea sacado para afuera y que la iglesia de Cristo sea renovada y que reciba la verdadera santidad hermano por Dios esa santidad falsa hay que sacarla de nosotros porque hay una santidad falsa que tienen apariencia de que viven pero están muertos por la gloria dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios que el lugar del velo se le fue dado el que a la mujer y lo duro sierva guerrera dígalo el lugar del velo se le fue dado el que el pelo usted sabe cuál es el pelo las mujeres que están aquí hoy tu cabello que te gusta soltárselo pero te tengo noticia el velo no se recorta la punta va sana se fue la gloria el velo de Dios es íntegro el velo de Dios no se adultera el velo de Dios no necesita plancha ni blober se fue la gloria se fue la aleluya han puesto la tijera en la punta al velo y recortan el cabello para afuera esa basura fue la gloria fue la aleluya sierva lo que pasa es que usted sabe que a mis pelos a veces le crecen la punta y se ponen así para arriba quiere que te diga lo que tú vas a hacer agarra aceite ungido y ungelo y se va a tener que someter a la voluntad de Cristo alaba esa es la mujer de Dios usted sabe algo en una ocasión yo me ponía la falda larga hasta los pies pero todavía debajo de la falda larga me ponía la licra para que no se me pelaran los mulos alaba y yo caminaba allá en mi país mire con un megáfono día y noche predicando día y noche en los puntos de droga me entraba a predicar el mensaje a regar los tratados hermano buscando las almas por donde quiere en la calle y en una ocasión cuando estoy en el monte orando de rodillas el Espíritu Santo me dijo te voy a denudar en la iglesia porque la licra que tiene debajo de la falda no me agrada eso es igual que el pantalón alaba saca para afuera la basura de la pijama que te pone el pantalón para dormir sácalo para afuera se fue la gloria se fue la gloria aquí bajaron la alabanza ya ya bajaron la alabanza aquí nosotros queremos jispeta queremos anillo y queremos visa que usted no de esta noche en este día yo no traje visa ni traje anillo ni traje jispeta yo vine a traerte fue la palabra que es la que liberta esa es la que cambia el hombre y la mujer de Cristo esa es la que da vida lo que pasa es que yo no entiendo como es que está la iglesia que dice me como la santa cena me como el cuerpo de Cristo pero siguen siendo corruptos y perversos entonces que fue lo que te comiste será que te comiste un perro muerto pero no a Cristo ahora porque el que se come el cuerpo de Cristo por dentro es libertado limpiado y sanado y el que se bebe la sangre de Cristo es renovado alábalo pero son adúlteros y se comen la santa cena alábalo son habladores y se comen la santa cena alábalo son impíos y se comen la santa cena el cuerpo de Cristo no es inmundo el cuerpo de Cristo es para un hombre y una boca libre que no es sinvergüenza hello hello usted sabe algo hermana allá en mi iglesia en mi iglesia hermano no es todo el mundo que toma la santa cena en mi iglesia si usted dijo el día antes una oportunidad para María y María le hace así de hacer al otro y al otro día la santa cena porque te puede comer la santa cena y el día antes no puede pasar al altar que es lo que hay ahí hay un gato entre macutos alábalo se comen la santa cena solamente complaciendo al pastor al hermano si para que vea que yo tengo a Dios para que vea que yo me estoy santificando hipócrita fariseo no te coma la santa cena por complacer hombre cometerá por agrada a Dios se fue aleluya por la gloria de Dios aquí dijo el apóstol Pablo hermano a Timoteo le dijo Timoteo persiste en lo que tú aprendiste que tu madre unice y tu abuela lo oida sabe que le estaba diciendo Pablo a Timoteo Timoteo vienen tiempos malos vienen tiempos peligrosos vienen tiempos allí donde van a entrar los lobos rapaces que van a querer entrar la falsa doctrina la doctrina que se te enseñó no la cambie pero lamentablemente hoy hemos cambiado la doctrina que se nos fue enseñada fue la gloria porque en la iglesia somos santos pero en la casa estamos descarriados fue la gloria en la iglesia nos ponemos la faldita hasta los pies pero en la casa andan allí en Likra fue la gloria fue la aleluya aquí en la iglesia me pongo el saco la corbata y el pantalón y en tu casa ande en short sinvergüenza en tu casa ande en bermuda alaba se fue la gloria se fue la aleluya allí también está Dios mirándote allí también está el Espíritu Santo alaba se integró se integró se santo en toda vuestra manera de no se fue la gloria vive en santidad en toda vuestra manera no santidad no es la iglesia en la iglesia son santos pero en su casa están descarriados tú llegas y tocas la puerta no abra espérate more negra tráeme el polo llegó corre que llegó el hermano acaso ahí no está Dios detrás de la puerta de tu casa ahí no está Dios alaba soy santo aquí en la casa pero allá soy santo aquí en la iglesia pero ahí en tu casa los que son casados ahora se fue la gloria se fue la aleluya los casados sierve el que esté libre de pecado que tire la primera piedra el que esté libre de pecado que tire la primera piedra pero yo te voy a decir oye el que esté libre de pecado el hombre que es casado que le desbloquea el teléfono a su esposa con la contraseña se fue la aleluya desbloquea el teléfono para que tú veas que eres casado en el altar y recasado en whatsapp chateando con las hermanitas y enamorándote sin vergüenza el hombre casado no se enamora respeta a su esposa hace mamas hay se fue la gloria por la aleluya no sierve no está claro eso dímelo más claro por favor casado en el altar yo soy casado y recasado en fe y en whatsapp cuando venga la hermanita princesa tu cita es linda pero a la de su casa ni siquiera le dicen que se ve bien lávalo porque son adúlteros se fue la gloria aquí la biblia dice en primera de corintios 6 y 9 que los adúlteros no están a reina de los cielos y estamos llenos de adúlteros adúlteros que soldaste tu esposa primera y tiene la segunda y la tercera eres un adúltero te recasate hijo del diablo suerte el recasamiento va fuera el recasamiento la iglesia de Cristo no se besa con el diablo bueno ya que hay gente que me está mirando raro si pone la cara como un elefante yo sé quién es tu papá pero no es Dios si pone la cara como un limón ya yo sé quién es tu papá tu papá no es Cristo alábalo ¿sabe por qué? porque el que se somete a la obediencia alcanza la salvación el que se somete a la voluntad de Cristo alcanza la salvación ciebla pero por favor hábleme por la Biblia ¿usted quiere que yo le hable por la Biblia? cuando usted tenga tiempo usted se regala hasta 3.15 dice un pacto a un hecho por hombre ratificado no puede ser abolido delante de Dios por la gloria sierva pero usted sabe que la Biblia dice la Biblia dice que soy salvo por fornicación ajá por eso te recasate porque eres salvo por fornicación alábalo el que se recasa no es fornicario el que se recasa es adúltero alábalo el fornicario es el que tiene sexo sin casarse ante un güey ante Dios así que no le esté quitando y poniendo la Biblia eres un adúltero suerte esa mujer que no es tuya alábalo por la gloria por la gloria por la aleluya es que tú sabes que el adúltero es el que tiene la lana y el adúltero es el que del diemo te va con todo y tu diemo adúltero pero en el altar de Cristo no te va a subir en el santuario no te va a subir aquí la iglesia de Cristo está pagando el precio por la santidad no te va a subir en el altar es para afuera que va la lepra ay se fue la gloria si el vator solamente es el hermanito que se recasó si el vator se recasó también es otro que tiene que bajarse del altar es un perverso es un impío un delincuente tiene que tiene que volverse a Cristo sabe algo un pastor adúltero no puede pastorear una iglesia santa alaba se fue la gloria se fue la aleluya lo que pasa es que a un hebreo no lo puede pastorear un equicio alaba un equicio no puede pastorear un hebreo si yo soy hebreo me va a pastorear un hebreo alaba alaba ahora aprecia el pastor que Dios te dio si te dio un hebreo aprecia fue la gloria fue la alabanza aquí la desobediencia trae su consecuencia ¿sabe por qué? porque la consecuencia es cuando el hombre se recasa ¿sabe cuál es? un infierno que arde como la arepa allí en mi país usted sabe lo que es la arepa los que entran al horno que le ponen fuego por arriba y fuego por abajo alaba aquí como le dicen ese pan como le dicen aquí ese pan que hacen tortilla alaba así mismo así mismo va a ser como la tortilla va a coger candela por arriba y por abajo si no suelta el adulterio se fue la gloria aquí por la aleluya sierva sierva ¿usted cree que adultero solamente hay que ser recasa? no hay muchas cosas que son adulteros en las iglesias de Cristo que hay que sacarlas del altar del Señor cuando usted agarra una leche y le echa agua ¿qué usted hace? ¿qué usted hace? cuando usted se puso media gordita y se hizo la lipo ¿qué usted hace? se fue la gloria se fue la aleluya se fue la aleluya porque estaba gordita y te hiciste la lipo ¿qué tú hiciste con tu cuerpo? adulteraste fue la aleluya y cuando usted le echa agua a un aceite ¿qué usted hace? predique conmigo hoy ¿qué usted hace? ¿qué usted hace? si le echó agua a la leche usted adulteró ¿verdad? y si le echó agua a la aceite usted adulteró también pero si Dios te creó cinco o seis y te pone los tacones y la plataforma y te pone seis, siete ¿qué tú haces? se fue la alabanza se fue la alabanza hay que sacar los tacones para afuera la plataforma para afuera la basura del diablo la mujer de Cristo no es adultera fue la aleluya hermano si yo no le estoy predicando la palabra aquí usted tiene el derecho de quitarme este micrófono así que yo hablo ahí en mi país ¿sabe por qué? porque cuando Dios manda Dios respalda yo estaba predicando en una iglesia allá más o menos como esta lo único que tenía una segunda planta arriba y eran veinte predicadores y entre los veinte predicadores me dejaron de último y Dios me ha sacado dos veces cuidado en intensivo debatiendo la vida y la muerte y yo usaba cuatro bombas para poder respirar porque mis pulmones estaban explotados no servían y Cristo me puso corazón nuevo tenía tres paros en el corazón y Cristo me puso pulmones nuevos escucha ahora con cuidado y cuando me van a buscar en una tela de los vehículos más caros que hay allá me van a buscar ese varón ese líder porque siempre donde quiera que hay una jeza vea hay un acá que le pasa la mano donde hay un pastor corrupto hay un líder charlatán y sinvergüenza que lo apoya porque cuando Dios le pone al líder al lado del pastor cuando el pastor se tuerce el líder lo endereza alaba pero es que esos líderes no lo quieren renviar a inseguir torcidos usted sabe algo hermano allí fueron a predicar 19 predicadores todos los días uno eran 20 días de campaña resulta hermano que allí me conocen mucho la gloria del Señor y cuando ven que me sacan en el poste en el afiche pero cuando me llamó el coordinador me dijo sierva yo no las conozco a usted ni nadie me las recomendó gente humana yo estaba orando en el altar cuando estaba orando yo escuché una voz que me dijo Vanessa Mercedes de repente comencé a preguntar si había una predicadora que se llamara Vanessa Mercedes y me dijeron si y el dijo pues el Señor me dijo que ella era que cierra la actividad hermano y en aquella iglesia está el tinte está el pantalón alaba está la minifalda se fue la gloria aquí alaba está la pintura se fue la aleluya está la chapa aquí está la sargoya la peluca también alaba están los semaltes las uñas potizas hermano y cuando yo llegué a aquella iglesia me dieron la vuelta así por atrás y me entraron en un callejoncito por atrás del altar y cuando yo llegué hermano me tiré ahí de rodillas ahora en el altar y le dije Señor guarda mi alma Señor guarda mi espíritu Señor que tu nombre sea saltado en esta iglesia y escuché la voz de Dios que me dijo el llamado de esta noche el primer llamado es para el pastor que tiene tres mujeres y el segundo para el coordinador que tiene dos y le dije yo voy como me voy para mi casa me dijo yo te llevo solamente habla chamay solamente di las palabras hermano sabe que hizo el pastor el pastor se trancó en una oficina que tiene y ahí me miraba por una pantalla grande que tenía porque hoy en día son pocos los pastores que les gustan sentarse abajo escuchar los mensajes se trancan se trancan en una oficina porque ya ellos son demasiado grandes y solamente salen entre veces a saludar al pueblo alaba porque ya son intocables son leprosos hermanos ya dejaron la senda antigua ya dejaron la santidad cristo alaba el pastor de dios cuando habla el profeta lo oye el pastor de dios cuando habla el micaía lo oye por lo gloria te dije Jehová tú me entraste en un tremendo lío hoy porque yo estoy a cuatro horas de mi estado donde yo vivo estoy a cuatro horas y allí no es como aquí que tú coges un taxi y te llevan allí es por transporte público y después de la noche ya no hay y para irte en un taxi tienes que pagar mucho dinero alaba y me dice el señor habla que yo tengo quien te lleve a tu casa cuando di la palabra hermano el que me coordinó vivía con la hija del pastor que estaba recasado y la esposa de él ¿sabes dónde estaba? en los Estados Unidos y él allá con otra disfrutando su vida la vida que lo lleva al infierno alábalo que se fue en la gloria alábalo ¿sabes cuál es el problema que está pasando hoy con las iglesias? hermano que cuando ya la mujer se pone gordita y se pone media conchicho y barrigoncita ya no la quieren lo que quieren es la guitarra la cuerpo sirena alaba ahora pero te tengo noticia si tu esposa se convirtió en una nevera ábrela y cómete lo que queda que esa es la tuya si te comiste la masa chúpate los huesos que esa es la tuya sinvergüenza amasai se fue en la gloria se fue aleluya sierva no tengo para comerme los huesos pero te va a comer los huesos del puerco el 24 de diciembre ay yo soy santidad pero celebra navidad se fue en la gloria si tiene el puerco amarrado en tu casa esperando el 24 tiene que nacer de nuevo Nicodemo aunque tenga mucha ética mil ética tiene que arrepentirte fue la gloria fue la aleluya un 24 de diciembre usted ve la iglesia como esta hora llena un culto que diga hay un culto el 24 de diciembre usted cree que van a venir todos alábalo alábalo usted cree que ese 24 usted lo va a coger de ayuno para Jehová alábalo se envuelven en toda la diablura del mundo comiéndose el pavo comiéndose el puerco comiéndose el lechón comiéndose la ensalada rusa comiéndose el gallo pinto alábalo el hombre la mujer de dios no celebra navidad los católicos son los que celebran navidad se fue la gloria mi navidad es cristo todo día 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 salí salí ahí está el espíritu ahí está mi navidad es cristo yo no celebro todo el mundo mi navidad es cristo mi cristo no necesita que yo le prepare una comida el 24 lo que necesita mi cristo es que yo te he preparado todos los días alábalo alábalo preparan la cena el 24 pero ellos cuando se preparan alábalo ese espíritu del diablo que tiene la gente ciega el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de cristo señor reprenda al diablo cristo no nace un 25 de diciembre alábalo se fue la gloria se fue la aleluya fue la gloria a Dios hermano sabe que dice la palabra bueno sierva yo no celebro el 24 pero celebro el cumpleaños yo no celebro el 24 pero celebro el día de mamá y de papá se va la sierva de aquí ya yo no celebro el día de la madre son hipócritas el día de la madre van con un regalito de que mamá yo te amo y todos los días le dan maltrato todos los días la hieren todos los días la hacen sufrir todos los días son de mamá todos los días son de papá hay que darle pa mamá hay que darle paz a papá todos los días son de ellos sinvergüenzas hipócritas ay se fue la gloria la consecuencia de la desobediencia ¿está entendiendo el mensaje ya? yo no celebro el día de papá ni de mamá pero celebro el día del pastor se cayó la alabanza se cayó la gloria todos los días son del pastor todos los días tienen que someterse a lo que Dios le dice al pastor sinvergüenza te somete el día del pastor con un regalo y los otros días no obedece a lo que Dios te dice los otros días no te somete a la palabra alábalo bueno hay muchos que no tienen a la Virgen María que la adoran allí en su casa pero la mayoría adoran a los pastores y yo creo que usted entiende algo que por encima de los pastores está Dios y después de Dios está tu pastor por eso dice la Biblia amarás tu Dios sobre toda la cosa sierva y que pasó usted vino a poner el pueblo rebelde no lo que pasa es que tenemos un grupo de pastores sinvergüenza y charlatanes y que que le traiga el aguinaldo se fue la gloria fue la aleluya tráeme el aguinaldo tráeme los chelitos tráeme lo que trabajaste el año entero aquí nadie es esclavo aquí somos libres la Biblia me habla a mi desde el tiempo pero no aguinalda se fue la gloria y el que no da la guinalda tiene la piñata enganchada en las iglesias porque son cinco fue la gloria digame usted que hace una iglesia y que con piñata dentro fue la aleluya la iglesia de Cristo no tiene payaso para tener piñata fue la gloria a Dios sierva usted la están escuchando por muchos lados hermano mire aquí mi compromiso es con Cristo la basura hay que sacarla para afuera ¿sabe por qué hermano? porque dice la Biblia la Biblia mire la Reina Valera Reina Valera 1960 la Santa Biblia ¿sabe lo que dice? dice en el libro este éxodo su capítulo 2 que nació un hombre llamado Moisés a ti que te gustan los milagros y dice que Moisés vio el mar rojo se hizo el milagro y dice que Moisés convirtió la vara en serpiente o la serpiente en vara como usted quiera llamarlo pero después que este hombre hizo el milagro Dios le dijo Moisés entra tu mano en el seno y Moisés entró su mano y la sacó cuando la sacó su mano tenía lepra y volvió y le entró y cuando la sacó su mano estaba blanca ¿sabe que Dios le estaba diciendo a Moisés? Moisés aunque abriera el mar rojo Moisés aunque tú hicieras milagro convertir la vara en serpiente tiene lepra tu corazón hace 40 años atrás que tú mataste a un egipcio un enfermo no puedes sanar a nadie Moisés tú tienes que libertarte tú mismo primero para yo entregarte el pueblo alábalo Moisés enfermo tú no puedes ir delante del faraón primero sácate la lepra que tienes y aquí está el problema que nos gusta mucho nosotros alumbrar a otros pero nosotros mismos no nos alumbramos alaba saca la paja de tu hermano pero la tuya no la saca alábalo porque nos gusta mucho que Dios nos revele el pecado del hermano pero el de nosotros nunca nos lo revela alábalo ahora se fue la gloria si tú no arreglas tu casa tú no puedes arreglar la jena aquí primero tenemos que arreglarnos para luego buscar las almas alaba a Cristo fue la gloria aquí fue la gloria la causa de la desobediencia hermano la biblia habla de los usureros ay se fue la gloria aquí fue la gloria tú que tienes ventas se fue la gloria que compra 10 y vende a 30 sinvergüenza narcotraficante del evangelio alábalo alaba ahora son malhechores alaba si usted compró 20 venda 20 y medio o 21 pero no sea ladrón no sea ladrona se fue la gloria aquí ay se fue la aleluya fue la gloria fue la aleluya aquí usted compra la mascarilla a 10 pesos y usted la quiere vender a 20 pesos donde está tu misericordia donde está el amor de Cristo y habla de amor y habla de amor en la iglesia eh y cuando tiene la venta en la calle anda como ladrón alaba a Dios si puede ahora ah a donde está la misericordia aquí se practica la misericordia también no sea usurera ahí también se practica la misericordia ah no solamente no que Dios es misericordioso que Dios lo que mira es el corazón y cuando tú vas a comprar plátano que es lo que tú miras si es maduro si es verde que tú miras cuando vas a comprar el guineo o la banana alábalo es un complemento a la santidad por la aleluya usted sabe que es lo que pasa hermano lo que pasa es que la iglesia de Cristo ha perdido la imagen y la semejanza de Cristo porque el hombre y la mujer que tiene la imagen de Cristo viste como Cristo habla como Cristo ama como Cristo camina como Cristo y se conduce como Cristo bajaron los amenes bajaron los amenes denle el aplauso a Cristo yo voy a ver si es verdad que usted tiene la imagen de Cristo dice la palabra en el libro de Isaías su capítulo 6 que Dios se le reveló a un hombre inmundo oiga un impío y le dijo Isaías le pasó una tenaza por su labio así mire quitando la culpa pero hay gente que Dios tiene que pasar la tenaza por su boca porque hablan demasiado son chismosos son criticones llevan vida se fue la gloria pasaron los tenazas por la boca por la lengua para que se corriga la lengua bueno hay otro tú el que golpea esta vestidura porque es mundano y es impío alábalo fue la gloria pero que tiene la falda larga y la lengua larga también déjale la falda tranquila mándale a Santiago tres que el problema en la lengua ya la falda la superó grábalo fue la gloria fue la aleluya y sabe que dice el libro de Isaías su capítulo 6 dice en el año que murió el rey Usía Dios llamó a Isaías y quien era Usía un rey que duró 52 años reinando sobre Jerusalén y dice que a los 16 años empezó a reinar y 52 años reinando reinó pero de repente después que hizo todo lo bueno al final se dobló y hizo lo malo ante Dios sabe que no importa cuántos años tú tengas en el evangelio no importa el título que tú tengas en el evangelio eso no te garantiza salvación lo que te garantiza salvación es la integridad lo que te garantiza salvación es que no vive en pecado lo que te garantiza salvación es que viva separado del mundo es que vive en santidad todos los días de tu vida danos yo esto hermano 52 años reinando sobre Jerusalén el rey Usía y de repente hermano Dios le dio la victoria sobre los filisteos y peleó la guerra y la ganó pero cuando vinieron los sacerdotes como dijo la Biblia en segunda de crónica 26 que le dieron Usía no puede pasar al altar que le hizo se llenó mire de lo que están llenos muchos ministros hoy predicadores evangelistas ministros profetas reverentos alábalos egisiólogos faliciólogos teólogos alábalos porque ya son teólogos y sacaron al espíritu porque la teología tiene mucha ética alábalos el espíritu santo no tiene ética ni milética el espíritu santo te llega las mujeres sueltan las gomitas sueltan los zapatos los hombres salen corriendo el poder se mete y se rompe la cadera ese es el verdadero espíritu santo a donde llega pero hoy en día queremos tener ética y milética y la teología está acabando con las iglesias los institutos bíblicos están acabando con las iglesias porque el instituto bíblico hermano si usted se descuida y no hay que malo estudiar es bueno estudiar pero si usted se descuida le saca la unción se vuelve como vampiro te da la ética usted sabe que ya usted no puede soplar el micrófono usted sabe que ya usted tiene que predicar el derecho hermano usted sabe que usted no puede decir palabras usted sabe media rara hermano pero usted sabe lo que dice la biblia que el mismo Jesús le dijo a Herodes dile esa zorra que el profeta no muere cuando el diga le digo zorra el mismo Jesús a Herodes y hoy no se le puede decir zorra a los pastores pero Jesús se lo dijo a Herodes sí nada y Salomón dijo encantar a los 15 que hacer a la zorra pequeña porque ella destruye la grey se fue la gloria y tenemos muchas zorritas mire que son así pequeñitas pero están destruyendo la grey empezamos con el eso no es nada eso no es nada si algo usted sabe que se suba la faldita un chin ay eso no es nada usted sabe hermano que son una chapa chiquitita ay eso no es nada hermano usted sabe que ya damos un colorcito igual negro que mi cabello ay eso no es nada pero Señor reprenda al diablo a la iglesia de Cristo no acepta ninguna de esa basura para afuera eso no es nada la causa de la desobediencia pero sabe que me gusta de Dios que donde quiera que hay un leproso Dios levanta un hombre de Dios Dios levanta un hombre de poder y de autoridad usted sabe por qué porque ahí donde estaba el pecado donde dice la Biblia Génesis 12 en Ur de los Gardeos donde estaban los dioses ajeno ahí Dios cogió un hombre y lo levantó y le dijo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela que en medio del pecado yo cojo un hombre que me va a dar la gloria cojo un hombre que va a caminar conmigo cojo un hombre que vas a marcar la historia y esto fue lo que pasó aquí en el libro hermano de Isaías su capítulo 6 que dice que Isaías en el año que murió el rey Usía Dios llamó a Isaías o sea tiene que morir un leproso para que nazca un hombre de Dios así que no se sorprende hermano cuando Dios comience a matar y a quitar gente alaba porque Lecoba de Jehová viene para Nicaragua arriba de los altares el Señor me dijo dile a Nicaragua que voy con Lecoba y que hay pastores que morirán por sinvergüenza prepárate porque tus ojos lo verán vuelve el tiempo de la ni Safira Samay vuelve el tiempo vuelve el tiempo de la ni Safira Nicaragua Samay dice el Señor vuelve el tiempo de la ni Safira Nicaragua hay pastores que morirán porque han dejado que que sabe reine han dejado que acá reine usted sabe algo hermano la gloria del Señor una ocasión ahí en mi país me invitaron a una iglesia a predicar y siempre hermano mire siempre un ejemplo si en diciembre la predica me llaman tres meses antes porque casi siempre tengo un poquito la agenda apretadita me llama una pastora una de las pastoras esposa del pastor de los pastores hermano ya usted sabe mire gente hermano mire que tienen biblia gente que usted no le puede hablar cualquier tipo de mensaje ahí a su iglesia y voy para allá a predicar y como ellos muchos saben la gloria del Señor que a veces cuando Dios quiere me usa en sanidad y en una ocasión hubo una mujer que tenía cáncer terminal el Señor me dijo echa el cáncer fuera y ahí está la mujer adorando a Dios y los médicos le buscan cáncer no tiene cáncer hermano la gloria del Señor aquí el que hace el que hace los milagros se llama Cristo no soy yo usted sabe algo hermano me invitaron a esta iglesia cuando llego a la iglesia el Señor me da el mensaje comienzo a predicar cuando termino de predicar me dice la pastora hermana hay un problema y le digo dígame pastora esposa del pastor nosotros siempre le decimos pastora pero el pastor de la iglesia era el esposo de ella que estaba cargo del altar y me dice ella sierva nosotros queremos que usted se quede dos días más con nosotros porque queremos escuchar los testimonios porque yo estaba dando parte donde Dios me sacó cuando yo era bruja y tenía un altar a los demonios y mi madre me vendió mi cerebro a los demonios en Haití estaba dando mis testimonios donde Dios me sacó hermano y cuando murieron mis cuatro compañeras y como Cristo me sacó de la calle ya usted sabe hermano y Dios me daba los nombres de la gente y la gente venía por nombre alguno allí y las almas empezaban a llorar y ellos dijeron queremos que siga con nosotros le dije bueno pues está bien vamos a seguir seguir predicando tenía una actividad a los tres días después tú ves hermano mire que es suspenderla y después me dice y ahí dice el Señor que le ponga dos días más digo aquí está el problema Jehová tú le dijiste a ella pero a mí tú no me dijiste entonces dime porque hay hombres que dicen Dios me dijo que tú eres mi esposa pero a ti Dios te lo dijo alaba manipuladores son manipuladores alábalos se fue la gloria se fue la aleluya y Dios me dijo que tú eres mi esposa pero a ti Dios te lo dijo si Dios te habló a ti a mí también Dios tiene que hablarme sin vergüenza alábalos bueno y me tiré de rodillas y dije gracias Señor háblame y me dice el Espíritu quédate me quedo escuche cuando me quedé hermano el último día ya para el cierre le dije Señor yo no tengo mensaje ya para esta iglesia ya llevo siete mensajes siete días a la misma iglesia ya yo no tengo más nada y escucho la voz de Dios que me dice tranquila solamente depósitate en mis manos cuando estoy predicando que miro al pastor que está allá me dice la esposa de la hermanita ahora que usted hizo el llamado a las almas cuando usted termine quiero que ore por mi esposo que los médicos lo entregaron ya con los pulmones explotados que no sirven cuando llamo al pastor y lo pongo ahí en el medio de la iglesia el Espíritu me dice no ore por él por sanidad dile al pueblo que se despida porque me lo llevo la gente me miraban raro la gente decían esa mujer tiene problemas la gente decían eso es mentira y otros se pararon y saludaban al pastor y lo besaban hermano te tengo noticias me fui de la iglesia donde prediqué ese mensaje me fui a predicar para la capital de mi país cuando venía en camino en una guagua suena el teléfono y me dicen murió el pastor alaba y así mismo me dijo Dios de Nicaragua hay pastores que pongo la escoba arriba y van a morir como como Safira y Ananía por mentirosos habladores negociando con las ovejas ¿sabes? ¿por qué han negociado con la casa de Dios? la han convertido en cueva de ladrones ay se fue la gloria dice la Biblia mi casa casa de oración eno cueva de ladrones se fue la aleluya ay hasta que hora que esta hermanita va a estar predicando esto lo que pasa es que no quiere arrepentir tu corazón hoy no te quiere devolver la mentira también es pecado un grupo de mentirosos en los altares de Cristo si usted habla mentira confíese a Cristo y arrepiéntase pero no te vaya a comer la santa cena siendo mentiroso fue la gloria fue la aleluya no te vaya a comer la santa cena siendo habladores y llevando vida fue la gloria aquí fue la aleluya no te vaya a comer la santa cena siendo recasado se fue la gloria se fue la aleluya no te vaya a comer la santa cena si te corta el pelo todavía se fue la gloria se fue la aleluya la santa cena se hizo para los íntegros la santa cena se hizo para el hombre la mujer que vive en santidad por dentro y por fuera todos los días ah mira lo que dice ahí camino de santidad no camino de perversidad no camino de engaño ahí dice camino de santidad no camino de mentira no camino de engaño no camino no camino de abasai abasó les cambiaste el nombre le quitaste de santidad le pusiste camino de adúltero le pusiste el camino de fornicación le pusiste el camino de mundanalidad le pusiste el camino de lucros se fue la gloria se fue la alabanza y para que tenemos ese nombre ahí es de estatuas que los tenemos no es para que usted lo viva se fue y para pasear se había bajo es que estamos como Mateo 23 poniendo carga que no llevamos es bueno exigir pero yo no lo vivo alabanza aquí el orden tiene que empezar por la casa arregla tu casa para que arregle la iglesia arregla tu vida para que arregle la del prójimo la desobediencia trae consecuencias hermano y usted dirá y es que la hermana no tiene amor y es que la hermanita no tiene misericordia sabe que lo que pasa lo que pasa es que yo era cristiana a mi manera pero no a la manera de Cristo yo también era cristiana a mi manera cuando lo primero hermanito mire yo me arrepentí todavía me gustaba cogerle la recarguita a los siervos todavía me gustaba darle esperanza para casarse alaba todavía me gustaba la masturbación alaba alaba se fue la gloria a los que se masturban no pueden coger el altar alaba para afuera esa basura si te soba la escopeta tú no puedes tocar piano tú no puedes tocar guitarra tú no puedes tocar la guira toda esta basura hay que sacarla para afuera bueno gloria todavía me gustaba mire allí en mi país sabe lo que se usa aquí mire una media luna así el tumbado que cuando los hombres me miraban se derretían así con ese peinadito alaba 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 me gustaba la faldita mire pegar arriba y ancha abajo que se me marcaran el cuerpo de guitarra y que se me marcaran los bumpers atrás para que el servito vea que yo tenía bumpers alaba para que el servito vea que yo tenía la cola como un avetrú para que el servito vea que yo tenía la cola como un pavo real alaba se fue en la gloria y Cristo me dijo te voy a pasar la pulidora Vanessa esa faldita dale candela dale candela esa faldita en la escra dale candela esa faldita que no me agrada eh hermano primero de Juan su capítulo 3 dice los hijos de Dios y los hijos del diablo hay sierva y hay hijos del diablo alaba ahora la Biblia lo habla es la Biblia y segunda de Pedro 2.22 usted sabe que dice el perro vuelve al vómito y la puerca después de ser lavada vuelve al sieno gente que conocieron la santidad y la dejaron gente que conocieron la verdad y la soltaron se volvieron al perro son como perros que se volvieron al vómito son como puercos que se volvieron al sieno andúe Vanessa que lo dice la palabra se volvieron a su vómito dejaron la senda antigua dejaron la santidad Dios alábalo 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 que Dios es bueno dale el aplauso a Cristo dáselos con vida dale el aplauso a Cristo dáselos fuerte hermano usted sabe por qué fue que Saúl fue eliminado de reinado Saúl el hombre que Dios cogió para que guiara al pueblo hermano el primer rey de Israel y Dios le dijo el primero de Samuel su capítulo 15 Dios le dijo Saúl vete y mata a todos los malecitas alábalo pero qué hizo Saúl mató lo que él quiso pero a quién dejó vivo al rey alábalo gente que solamente quieren arreglar su vida a donde ellos le convienen pero no quieren arreglar su vida entera con Cristo la maleta hay que echar de todo un chin en la maleta aquí tenemos que arreglarnos porque Cristo viene Cristo viene a buscar una novia verdadera Cristo viene a buscar una iglesia en santidad cuerpo alma y espíritu sierva y como así predíqueme por favor como que Cristo viene a buscar una iglesia en cuerpo también y cuál es el cuerpo el templo del espíritu santo y cuál es el templo cuál es el templo del espíritu santo hágase así yo soy el templo hágase así yo soy el templo dígale yo soy el templo y el templo no puede vestir como quiera hágase así dígalo el templo no puede vestir como quiera el templo tiene que vestir para Cristo se fue la gloria dígale el templo tiene que vestir para Cristo se fue la aleluya pastor pastor bajaron la alabanza pastor aquí al lado dígale el templo no viste para el mundo el templo no se pone la basura la mujer de Dios le suelta a tele esa falda y dice Isaías lo vio y su falda ropaban todo el templo y Apocalipsis 1.9 dice Juan lo vio con sus ojos como llamas y la falda hasta los pies ah se fue la gloria no dice que tenía faldita corta hágalo fue la aleluya aquí fue la gloria hermano por la biblia que le estoy hablando o usted nunca ha dicho en su casa eso Cristo yo quiero ser como tú usted no lo ha dicho usted no ha dicho Dios yo quiero ser como tú usted no ha dicho eso si usted quiere ser usted dice yo quiero ser como el pastor y como usted ve al pastor con un saco como usted lo está viendo ahora con un saco con una corbata con una camisa con un pantalón largo yo quiero ser como el pastor pero te pone los choris la va te estoy dando un ejemplo porque así es la vida de Cristo yo quiero ser como Cristo pero sabe como dice la biblia que era Cristo dice que Juan lo vio en Apocalipsis Juan lo vio dice y sus ojos eran como llamas de fuego pero hay hombres que tú no lo puedes mirar porque en sus ojos tienen una nasibia por lo aleluya le hacen seña a la jovencita con los ojos y le sacan la lengüita y le hacen mueca alábalo se fue lo aleluya aquí algo más profundo Juan como que vio demasiado parece dice que Juan vio que en su pecho tenía que que era lo que tenía dígalo duro un que dígalo que tenía no tenía un cinto en el pecho no dice que estaba abierta y que tenía el pechazo afuera y que tenía lo bellito afuera a la mujer que le gusta enseñar la rayita de la carecilla aquí alábalo te gusta andar aquí con la rayita de los senos alábalo dice que Juan lo vio que tenía un cinto que le cubría la mujer de Dios se cubre aquí alábalo porque así era que estaba Jesús se fue en la gloria ay se fue en la aleluya no sierva lo que pasa es que si va al gimnasio y hace la pesita te gusta la gimnasia alábalo saque esa basura de tu vida la verdadera gimnasia es cuando tú levantas la mano y alabas Dios y alabaslo el día entero para que tú veas como tú echa brazos mantente alabando a Dios para que tú veas que ve echa brazos y los demonios también se van ahí el hombre de Dios no necesita gimnasia la desobediencia trae su consecuencia su nombre al de Cristo aquí se va la gloria y dice Juan y lo vi que tenía una vestidura hasta dígalo sierva aquí hay gente que lee en Biblia porque ellos me están me están diciendo pastor tenía una falda que le llevaba hasta y su falda la llevaba hasta sierva no usted sabe que era hasta aquí hasta las rodillas para afuera Jezabel bandida que a ti que te gusta ponerte la faldita corta Jezabel la única que le gusta esto se fue la gloria se fue la gloria se fue la gloria a Dios vamos sacarlo para afuera Jezabel que Jezabel no puede gobernar en la casa de Dios dice que lo vio que te vino una vestidura que le llevaba hasta los pies cuando usted lee el libro de Isaías su capítulo 47 a la altura del verso dice hablando ahí el profeta Isaías dice descalza tus pies y descubre tus piernas y cruza los ríos cuando la manda que descubra su pierna era porque la pierna estaba encubierta alábalo sabe lo que es la pierna te lo voy a decir claro tu pantorrilla tápate la pantorrilla que la mujer de Dios nos enseña la pantorrilla se fue la gloria aquí estamos en santidad hasta los pies y hasta la cabeza dale el aplauso a Cristo y ponte sobre tu pie dale el aplauso a Cristo por favor dáselo fuerte su nombre al de Cristo la causa de la desobediencia por cuanto Saúl desobedeció lo que Dios le dijo desechado y establecido un David que obedeció pecó pero se humilló y se sometió si usted pecó humíllese reconoca su pecado y someta hacia Dios y alcanzará la misericordia de Dios y cuando suene el rato de la iglesia se va de la tierra tiende tu mano para arriba ahí tiende tu mano bien alta para arriba Espíritu Santo de Dios Rey de Reyes Señor de Señores cierra sus ojitos ahí ven tocando ahora Espíritu Santo ven soplando Espíritu Santo de Dios cierra sus ojos ahí Espíritu Santo ahora Espíritu Santo ven sanando vida vida ahora oh Espíritu Santo Espíritu Santo como llama de fuego ven ahora como llama de fuego ven tocando la vida como llama de fuego ven tocando la vida ahí viene ahí viene como llama de fuego ahí viene como llama de fuego Espíritu Santo como llama de fuego ahí viene como llama de fuego ahí viene ahí viene como llama de fuego ahí viene como llama de fuego Ahí viene Se va a meter Dios por los bancos Se va a meter Dios como llama de fuego Ahí viene como llama de fuego Ahí está Sopla Sopla ahora Sopla Ahí se mete Dios Se mete el Espíritu Santo ahí Hoy se rompen maldiciones Hoy Se va Sopla Ahí está Ahí está el Espíritu Santo rompiendo cadera Se va Ahí está Ahí está Se mete Dios por los bancos Se está metiendo Dios aquí Una cosa dijo el diablo Pero otra dijo Dios Los demonios no se gobiernan Recibe ahora Ahí está Ahí está Dios Ahí está Dios tocando Ahí está Más Más Se va a meter Dios aquí Déjala Se va a meter Dios No me la agarres por favor Hay gente aquí que dio la mano y venda hoy Ahí está Es que sea una adoradora de Dios El diablo no se gobierna Hay demonios que dijeron Que tú no ibas a adorar Vengo ahora quebrantando Todas altas negativas del infierno Se va ahora Ahí viene Dios Se mete Dios Se mete el Espíritu Santo Más Déjalo que se mueva Que él está aquí rompiendo cadera Ahí Dios vino a levantar un profeta Ahí Dios vino a levantar una débora Prepárate profeta Que te levanta Dios Amor Se va Listo Se va Toda enfermedad del diablo Ahora Ahora En el nombre de Jesús Suéltalo cuerpo Espíritu de enfermedad Ahora Por el poder de las palabras Te ordeno que suéltalo cuerpo Demonio de parálisis Fuera Por la sangre de Cristo Cáncer Fuera de los cuerpos Problema en los riñones Fuera Ahí está Dios sanando los riñones Ahí está Dios sanando Diabetes Fuera Temor Temor y depresión Fuera de los cuerpos Espíritu inmundo De piedra en los riñones Ahora te va Te va por la sangre de Cristo Ahora te doy una orden Ahora Problema en el corazón Presión alta Presión baja Ahora Ahí está Dios rompiendo cadera Ahí está el Espíritu Santo De Dios En el nombre de Jesús Declaro cobertura Sobre esta iglesia Ahí viene una cobertura Levanta tu mano Que va a recibir una cobertura Ahora Cobertura Del Espíritu Santo Ven cubriendo con tu sangre Ven rompiendo toda cadena Ven quitando toda oposición En el nombre de Jesús Por el poder de las palabras Quebrantamos toda maldición Quebrantamos todo espanto Quebrantamos todo satanita Ahora Todo brujo Todo altar de brujería Que esté cerca de tu casa Ahora Ahora En el nombre de Jesús Por el poder de las palabras Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Recibe la gloria Gracias Jesús Si hay alguien que oye Hoy Quiere renovar Sus pactos con Dios Entiende que le ha fallado a Dios Entiende que tiene que arreglar Su vida con Dios Te hago el llamado Que pase aquí adelante Tener el aplauso a Cristo Por esta vida Que lindo es el Señor El Señor va a quebrantar su corazón Satanás pensó que te iba a destruir Ten el aplauso Otra más para Cristo Alguien más para Jesús Alguien más que diga Quiero entregarte mi vida Renovó mi pacto Señor Yo sé que te he fallado Yo sé que te he fallado Hoy renueva tu pacto con Jesús Gracias Espíritu Santo Se añade la vida para Jesús Se añade la renovación del pacto Se añade la renovación del pacto Ahí está Se añade la renovación del pacto Vamos a renovar nuestra vida con Dios Vamos a renovar nuestras almas con Cristo Vamos a renovar nuestras vidas con Dios Hoy 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 Está vencido diablo Está vencido en el nombre de Jesús La iglesia que está ahí atrás Yo quiero que levante su mano Levante su mano hacia aquí Que vamos a estar haciendo un clamor Para que el Señor venga rompiendo cadenas Para que el Señor venga restaurando vida Porque hay vidas que necesitan Necesitan un toque del Espíritu Santo Necesitan un toque de Dios Entre tanta multitud Dijo el Señor Vine a tocarte a ti ¿Sabes por qué? Yanica Porque yo tengo compromiso contigo Porque tú eres mi hija Ha sido muy sufrida Hija mía Dice Jesús Tú no estás aquí porque tú quieres Tú estás aquí porque Yo te traje Acá Yo te traje Dice Jehová Yo te traje Le di una orden al diablo Y te traje Porque hoy arreglo tu casa Hoy arreglo tu vida Hoy 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 Ahí se está rompiendo cadenas La vida de esta mujer Se quema ahora Se va a quemar Se quema más Más Se quema Sobra Dios Espíritu inmundo Espíritu inmundo Que tiene tiempo en este cuerpo Te ordeno ahora Por la sangre de Cristo Suelta Se va Pierde fuerza ahora Ahí está vomitando Vomítalo Vomítalo Que se va hoy Vomítalo Todo reguardo Lo está vomitando ahí Ahí lo está vomitando Lo está vomitando ahí Vomítalo Que se va hoy Vomítalo Para afuera Vomítalo Que se va Falta más Vótalo ahora Ahí viene subiendo Se va Mira lo está vomitando En forma de sangre Se va Se va Vomítalo ahora Que vine a libertad De So Pau En el nombre de Jesús Pau Pau Por el poder de la palabra Espíritu Santo Sigue tocando la vida Sigue libertando Sigue libertando Sigue libertando Faltaba la vibración Me dice el Espíritu Sigue libertando más Sigue libertando más Sigue libertando Sigue libertando Ahí está Dios Te va a tocar Dios Te va a tocar el poder ahí Te va a tocar Dios Porque te coquiste mal Queda el vientre de tu madre Muchacha Ahí te toca Te toca Te toca Dios Ahí más Ahí viene el Espíritu Como fuego Tocando vida Ahí está Ahí está el Espíritu Tocando más La va a tocar el Espíritu Santo Porque ya fue libre La sangre de Cristo La hizo libre Ya Ahí está el Espíritu Santo Tocándolo ahí Ahí está Ahí está el Espíritu Ahí está Ahí está Más Lepo 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 Pau Por aquí Toca Dios Toca Dios Toca Dios Toca Dios La vida Toca Dios Lepo Ahí está Tocando Ahí está Más 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 Te toca Más Recibe Ahí está Recibe Ahora Se rompe en cadera Se rompe en maldición Sobre Se rompe En el nombre de Jesús No te gobierna el diablo con la vida No te gobierna demonio Dice la palabra que en la cruz del Calvario te venció Dios Satanás La vida no te pertenece Esta vida son de Cristo Oye lo que te dice el Señor Dice el Señor Amashanda, rabacanda Oye lo que te dice Tú eres mi princesa Déjame abrazar Dice Dios Dice el Espíritu Yo tengo cuidado de ti Porque te amo Y te voy a transformar Yo te rebeco Estoy listo Yo te renuevo Hoy, hoy, hoy te renuevo Y rompo cadera Dice el Espíritu Ahí te abraza Dios Te abraza Dios Te abraza Dios Quizás usted directa Dominicana loca No Es que de donde Dios me libertó Yo reconozco Por eso es que Dios Trata así con la vida De donde Dios me sacó Yo quisiera haber encontrado Un predicador Que me abrazara Yo quisiera haber encontrado Alguien que me diera amor Y no me dieron Solo encontré a Cristo Por eso a veces Cuando predisco Hasta lloro hermano Porque estos No se andan encontrando Por más fuerte Que sea el mensaje Yo le digo al Señor Yo sé que me has dado Un mensaje fuerte Pero la El respaldo del mensaje Es la salvación De la vida Es la liberación De las almas Porque sé De donde me sacaste Y así Dios Le dice a ella Yo te saco Del lodo cenagoso Amasai 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 Voy a pelear ahora Con un demonio Con un espíritu inmundo Que tiene tiempo En tiempo Siguiendote Espíritu inmundo De locura Hoy suerte De cuerpo Polico Demonio de locura Que tiempo En tiempo Tiene Siguiendote De cuerpo Ahora En que el doble De Jesús En que el doble De Jesús Pantos que siguen La quieren seguir De su familia Ahora Ahora Todo brujo Que prenda vela En contra de ella Ahora Se rompen Ahí está Dios Tocándola Ahí está En el nombre De Jesús Por el poder De la palanca Levante su mano Arriba Y lo que están Aquí adelante Lo que pasaron A reconciliarse Con Dios Tienda su mano Bien alta Ahí Repita conmigo Señor Repita Señor Aquí estamos Díganlo duro Aquí estamos Delante De tu presencia Reconociendo Nuestros errores Nuestro pecado Te pedimos Que re-inscriba Nuestro nombre En el libro De la vida Y que no No lo porre Nunca más Señor Hoy Te pido Hoy Jesús Que me Liberte Hoy Que rompa Las cadenas Hoy Hoy Jesús Ahí está Dios Tocando Ahí está Ahí está Tocando La vida Cuidado Con ella Por favor Ahí está Dios Padre Si algún Enfermo Declaro Sanidad Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Jehová Ven cambiando Protota Ahora Jamay La yancho Cambia Riñón Y ahora Cambia Pulmón Y ahora Cambia Corazón Ahora Ahí está Yo va sanando Ahí está El biturio De Dios Ahí está Se va La enfermedad Se va Se va Se va En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Padre Gracias Jesús Gracias Señor Que tu nombre Sea glorificado Y exaltado Que no se hable De esa merced Que se hable Del Cristo Que me libertó Que se hable Del Cristo Que murió En la cruz Del Calvario Porque solamente Padre Quiero agradarte A ti Señor Padre amado Que ellos No sigan Hombre Ni sigan Dones de hombre Que ellos Sigan el Cristo Que murió Y resucitó Por el poder De tu palabra Dios Que tu nombre Sea glorificado Y exaltado En el nombre De Jesús Un aplauso A Cristo Denle un aplauso Pueden sentarse Se pueden sentar Denle un aplauso A Jesús Denle un aplauso A Dios Que Dios te bendiga Iglesia Que Dios te guarde Amén Le amo Y le quiero En el amor De Cristo Hermano No se sorprenda Si usted Está mirando Todo su vómito Hermano Hay gente Aquí que Dios Le sacó Los resguardos Otro Le sanó El estómago Se fue La gatriz Hermano Dios hizo Cosa grande Para su gloria Eso lo hace Cristo Eso no lo hago Eso lo hace Cristo Él es el que sana El que liberta Él es el que da vida Créame Que allí en mi país También allí la gente Bota los resguardos Allí cuando el Señor Me dice Dile ahora Que se manifieste Que ven ese demonio Mano mire Dios liberta La vida Amén Pero sabe Que quiero decirle Con esto A usted Yo puedo llamar El demonio Por su nombre Yo puedo De esta iglesia Ahora mismo decir Jehová Quita los abanicos Y vuelve y ponlo Porque nada imposible Hay para Dios Amén Pero usted no puede Seguir hombre Siga Cristo Siga Cristo No siga Don este hombre No siga Vanessa Mercedes Siga Cristo Que Cristo Fue el que me libertó Es el que me libertó Denle el aplauso A la persona que continúa